Mami, yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Todo lo que tienes, ella sale a vacilar Mi gata no pareja, ella le gusta la gasolina Sabe más gasolina, me encanta la gasolina Sabe más gasolina, me encanta la gasolina Sabe más gasolina, me encanta la gasolina Sabe más gasolina Ella pende la culpina, no discrimina No se pierde en mi país de marquesina Se acicla la tapa de esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Angue en carro, un coraje y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina Te gusta la gasolina, me encanta la sem仔 Miero luce, me encanta la gasolina Pégate pa' abajo, ahora pa' arriba, no pega hasta el rock, no me digas, mentirosa, tú sabes más que nadie que tú eres loca, ahora baila y quítate la ropa, de Puerto Rico, a Cuba, a Cuba, hasta la Yuma, todas las mujeres, no estás, que eres, que eres tucia, yo tengo esa gasolina que te gusta, olvídate de tu marido y disfruta, deja la intriga, trae la amiga tuya y ella, remenda pa' ella, deja, los juegos pa' los niños de la escuela, si lo tienes a capela, enséñame, no tengas pena, mira, I'ma tell you one more time, yo te doy gasolina. Me gusta la gasolina, me encanta la gasolina, me encanta la gasolina, me gusta la gasolina, me gusta la gasolina, me encanta la gasolina, me gusta la gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina. Más que yo soy de mejores, no te me ajores, el artista nos llaman los matadores, pasa que cualquiera se enamore, cuando bailas a ritmo de los tambores, esto va pa' las gatas de dos colores, pa' las mayores, pa' las menores, pa' las que son más zorras que los cazadores, pa' las mujeres que nos pagan. Más que yo soy de mejores, pa' las mujeres que nos pagan. Más que yo soy de mejores, pa' las mujeres que nos pagan. ¿Qué te dice? ¡Skint ya! ¡Skint ya! ¡Hey! ¡Hey! ¡Duro! ¡Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar! ¡Duro! ¡Lo que me gusta es que tú te dejas llevar! ¡Duro! ¡Todo lo que quieres ella sale a vacilar! ¡Duro! ¡Mi gata no pares ante a mí! ¡Ey! 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 ¡Ale a más gasolina! ¡What te dice? ¡Ale a chanta lo slip ! ¡Ey! ¡Ale a más gasolina! ¡Yeah! ¡Ey un mar ozoolín! ¿Qué te dice? ¡Ale a más gasolina! ¡Ale a más gasolina! ¿Qué te dice? ¡Ale a más gasolina! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yes! ¡Oh, yeah! ¡Oh, Sí, tú! ¡Oh, hey! Chale My girl won't flip it like a flip a gram Flip it like a flip a gram Mickey won't flip like a flip a gram Flip it like a flip a gram Flip it like a flip a gram Wind up on my body, girl Wail like it's a carnival Girl, me love the way you're your wine for me Dale, baila ahora sin parar Que llegamo' al carnaval Mueve todo eso que tiene ahí Fuego Baby, you're bubbling, you're bubbling, you're bubbling baby Girl, you're a party animal Girl, you're active, no, you're not lazy Girl, you're a party animal To pour your wine, you try to be crazy Girl, you're a party animal Your wine's so good, you're just so good Girl, me love all your pride Llego una psicópata cuando mueve este sopa atrás Cinturita suelta, parece pa' mí un acrobata Y estoy loco que conmigo te atreva Lúcete pa' que me pongas a prueba Danza descalza con su pedicure Tiene un sub y baja del norte al sur Con ese choca-choca ya estoy maquineando Tú tienes la culpa de estar tan dura Y es una psicópata cuando mueve este sopa atrás Cinturita suelta, parece pa' mí un acrobata Y estoy loco que conmigo te atreva Lúcete pa' que me pongas a prueba Cinturita suelta, parece pa' mí un acrobata Girl, you act it, no you no lazy Girl, you a party animal You dance so good You dress so good Girl, me love all your party She take one shot, two shot, three shot, four After nine minutes, she come back to the mood She take off the shoes and pound the pants throat Then she start to broke up, broke up like a sore Then she approach me just like a cure Me knows that she like me tonight Me a score She sexy, she beautiful and she pure Girl and you, me a dull soul Danza descalza con su pedicure Tiene un sub y baja del norte al sur Con ese choca-choca y a ti maquiñando Tú tienes la culpa de ser cabrita Y es una psicópata cuando mueves del sofá atrás Cinturita suelta, parece pa' mí una acrobata Y estoy loco que conmigo te atrevas Lúcete pa' que me pongas a prueba Lúcete pa' que me pongas a prueba Boy, 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 my party, girl Bailas like a cannibal Tell me love the way You're your wine for me Dale, baila ahora sin parar Que llegamo' al carnaval Mueve todo eso que tiene ahí Solo Baby, you're bubbling, you're bubbling, you're bubbling baby Girl, you're a party animal To warn you when you drive me crazy Girl, you're a party animal Girl, you're acting, no, you're not lazy Girl, you're a party animal You dance so good, you dress so good Girl, me love on your part Sure Y-yes Paige Jedi Gaby Music Música corta 不 fram S ¡Gracias!